Muy buenos días y muchas gracias. Iniciamos con un resumen de noticias desde el Departamento de Colón. A raíz de una decisión tomada por parte de la Corporación Municipal de Trujillo y convertida en una ordenanza municipal, se ha decidido que está terminantemente prohibida la utilización de plástico de un solo uso. Esta medida se tomará en toda la zona de la playa a fin de proteger el medio ambiente y frenar de cierta manera la contaminación ambiental. La misma ya está vigente y fue socializada hace algunas semanas con los propietarios de negocio, para que se tomaran las medidas necesarias y evitar ser sancionados por incumplir esta norma, que ya es ley. Vecinos de la colonia Los Arcos de Trujillo se encuentran muy preocupados por un poste de madera que se encuentra en mal estado y que prácticamente está en el aire, mismo que se ubica frente a la empresa de transportes Cristina. Los afectados ya fueron varias veces a las oficinas de Energía Honduras, así como la NE, pero estos se han hecho de oídos sordos, por lo que se les hace el llamado a través de HCH, para que tomen cartas en el asunto. Siempre en nuestra cobertura de barrios y colonias, nos desplazamos hasta la colonia Miraflores de Tocoa, en la calle que va hacia el Juzgado de Letras, donde vecinos reportan la falta de alumbrado público. Debido a la necesidad de iluminación, esta arteria vial se ha convertido en una amenaza, ya que los asaltos están a la orden del día ante la vista y paciencia de las autoridades. No, de que no hay lámparas y que ocupamos lámparas aquí, porque aquí había asaltos cada rato. Ajá. Sí. Sí, aquí ustedes prácticamente no tienen ningún tipo de iluminación. No, aquí en oscuras, todos los días. Y están cerquita del Juzgado, ¿verdad? Sí, estamos cerquitos, sí. Ajá. Don Mario, ¿y a qué hora asaltan acá? Aquí ya es de las 10, 9 de la noche. Ajá. Sí. ¿Y hay un montón de colonias para el fondo? Sí, hay bastantes colonias, sí. Ah, ok. Sí. ¿Qué llamado le hacen ustedes a las autoridades? Porque me imagino que en el recibo de energía hay bien del alumbrado público. Hay bien, sí. El alumbrado siempre sale, uno lo paga todo. ¿Siempre? Sí, siempre sale lo mismo, sí. Ajá. Sí. ¿Pero no hay nada de luz? No hay luz, sí. Ok. Bueno, ¿qué llamado le hacen las autoridades para que vengan a poner un foco, aunque sea aquí por el Juzgado? Sí, no, aquí es bueno poner un foco porque estamos en oscuras y se ocupan lámparas aquí. Autoridades del Instituto Froilanturcios de Tocoa se preparan para matricular aproximadamente 2.000 alumnos a partir del 15 de enero de este año. Este centro educativo es una excelente propuesta para que los jóvenes recién egresados de primaria puedan optar a una carrera técnica. Bueno, de hecho tenemos nosotros en el sistema presencial el área de informática, el área de administración de empresas, mecánica industrial, desarrollo agropecuario, así como también tenemos nosotros administración de empresas. En el sistema ICM tenemos nosotros lo que es salud comunitaria, tenemos también lo que es contaduría y finanzas, espacios que realmente son muy cotizados y que gracias a Dios nos permitió este año recién pasado egresar nosotros un promedio de 400 estudiantes que se van a colocar tanto en las aulas universitarias, así como también en lo que es el mercado laboral de la zona y de Honduras en general. Le invitamos a la población que reporte cualquier hecho noticioso en Colón al número 9799-8331 con la colaboración de Mario Cruz. Este es un informe de Oscar López para HCH Noticias.